¡Vamos a Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar! ¡Que de la mano de Diego Messi! ¡Toda la vuelta vamos a dar! Bienvenidos al MetLife Stadium. Acá, en dos horas va a jugar... ¡Muy bien! En dos horas... En dos horas va a jugar la selección Argentina. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos eh! ¡Vamos! En dos horas juega la selección Argentina contra Chile. La final de la Copa América 100. ¡Vamos! Bueno, hay gente de Chile. Bueno, acá estamos, en vivo, llegando al estado de MetLife. ¿Estás viendo el pinche? ¡Venga amigo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Sergio Romero le atajó a Vidal y ahora va Messi para poner en ventaja a Argentina. Messi fue el pecado del mundo. Tiene el karma de las finales con la selección argentina. Pateo de la nube. ¡Va Lucas Viglia para Argentina! ¡Va Lucas Viglia para Argentina! Chile convierte y es campeón de América. Va Francisco Silva para darle a Chile a la Copa América 100. ¡Vamos chiquitos viejos! Por Romero atajar y prolongar los penales a la banda de uno. ¡Vamos! Chile campeón de la Copa América 100. Un tema muy mental le pasa a la selección argentina a este grupo de jugadores. Tiene un enigma con los finales. No juegan. Y a la mitad del rendimiento que tienen en todo el torneo. Y los chilenos se aprovecharon de eso. Se agrandaron en el segundo tiempo. Jugaron mucho mejor. Chile es un justo campeón de la Copa América. En la final, Chile jugó mejor que Argentina. ¡Va Lucas Viglia para Argentina! 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 Alexis Sánchez elegido como el mejor jugador del torneo Ahí le están entregando la copa ¡Chile! Pide el estallo de una toma aérea ¡Chile! ¡Chile! Y los Juegos Artificiales Cerramos el showtime Beat Bull Con el tema oficial de la Nueva América Chile campeón de la Copa América 100 Justo campeón Derrotó por 7 a 0 a México Que era un cuco para muchos En esta Copa América porque estaba fuerte Y era como un local Le derrotó a Colombia El otro fuerte Y le ganó justamente a la selección argentina Nos despedimos de la Copa América Centenario Chile justo campeón Y nos despedimos con el show de Pit Bull En el MetLife Stadium Chile le derrotó por penales A la selección argentina Chau Estados Unidos Chau Torneo Un abrazo de gol Gracias a Becky G. Pittsburgh Por su presentación del éxito del torneo Superstar